Hans Gabriel Aguilera es el clon también de Juan Gabriel Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Farándula on YouTube Sí amigos, esta foto está dando mucho de qué hablar Y se está volviendo viral en todas partes, en todas las redes sociales Aquí ves a Hans Gabriel Aguilera como Juan Gabriel Que fue vestido, fue maquillado, fue convertido al debut de Juárez ¿Qué es lo que piensan ustedes amigos? Se parece bastante, para mí sí, se parece bastante a Juan Gabriel La misma camisa, el mismo pantalón, el mismo look que tiene Juan Gabriel Y sí es realmente el clon también de Juan Gabriel Pero también no olvidarnos de Luis Alberto Aguilera que también es el clon de Juan Gabriel Hijos biológicos de Juan Gabriel ¿Ya viste la foto amigos? ¿Qué piensas sobre esta foto? Deja tu comentario abajo amigos, para todos los fans de Hans Gabriel Aguilera Aquí está esta nueva foto, directamente desde Hans Aguilera Club Fans Ya hablaremos un poquito del nuevo grupo, den su comentario Nos vemos en el próximo video amigos